Aquí es donde queremos hacer el evento para los niños, aquí es para ir a la iglesia, ir a dar vueltas, volvernos a meter al freeway, ahí está el target, entonces aquí agarraríamos a la izquierda, ya están las otras tiendas, reservación, ando buscando información para el evento, pero está cerrado, así que no sé, voy a ir a chequear allá a las cabañas, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cueva ahí, camina, para allá, bendiciones, saludo a todos que están ahí, hoy andamos de aventura, conociendo un lugar aquí, vamos a hacer una expedición con los niños de la iglesia, así que vamos subiendo acá, bendiciones, feliz día, viva la vida sanamente. Aquí está el lugar, bajé por aquella montaña allá arriba con la bicicleta, pues no encontré ninguna información, todo está cerrado allá, allá está la otra, aquí está cerca la montaña, para allá es camino a la playita, así que está cerrado allá, pero voy a regresar a ver qué me dicen. Allá está la cabaña, y aquí está el parque de los niños, allá está la playita, allí adelante, allí adelante del parque, está todo está cerca, solo me falta encontrar, si nos permiten, y allá arriba está la montaña, que podemos ir hasta allá, está arriba, se adentra por allá, por donde está, por allá arriba. Viene a encontrar un lugar, Viene a encontrar un lugar, precioso, guau, esto está lindo por acá, el agua está clarita aquí, guau, guau, lo que uno se pierde, cuando anda metido en droga y alcohol, mentira del diablo, venga Cristo amigo, pruébelo, le va a gustar, mejor que el pecado. He venido por años a este lugar, por primera vez encontré un lugar que nunca, tal vez había pasado por ahí, yo no lo había visto, que es otro lago aparte, quien rompe corazones, el lago está súper clarito, creo que en el verano está bueno aquí de brincar y para allá, bendiciones. Dijo el presidente Bukele, que una sola golondrina no hace un verano. Tal vez en mis palabras, tal vez no puedo expresar lo que siento en la manera. Que lo tengo en mi corazón, pero, que lindo que cuando, que el Señor te transforma, empiezas a ver la vida diferente. Aunque esté lloviendo, tú sabes que es un día hermoso, aunque sepas que el día esté nublado, sabes que los días vienen de parte de Dios. Amén. Después de esta buena pedaleada, en este monte, en esta montaña, un buen cafecito helado. ¡Gracias! 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 Gracias. Miren qué hermoso esto, aquí este lugar. Tremenda esa cuesta ahí para arriba. Literalmente es una montaña para arriba, el agua que perdí hoy, aquí está, regresé a buscarla. Está selladita todavía, el agua que traje se me cayó de ahí. Terminó el día bien rico, lloviendo, mira el agua como está cayendo. Pero traje algo para la agua. Dios te bendiga, acompáñame la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.